Kareli Ruiz se besa con Yeri Mua en plena pasarela Como ya es costumbre, Kareli Ruiz se encuentra en el ojo del huracán, esto luego de que protagonizara un beso en plena pasarela junto a Yeri Mua. Las creadoras de contenido estuvieron como invitadas a una pasarela de modas, en donde se dejaron ver con distintos vestuarios y fueron aclamadas por el público. Además, terminaron con los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellas. La influencer veracruzana Yeri Mua suele realizar transmisiones en vivo para pasar un rato agradable con sus seguidores, y hace algunas semanas se volvió viral luego de acusar a Line de alterar su identificación oficial para hacerla ver más fea. Las especulaciones de que supuestamente no llevaban una buena relación comenzaron cuando los internautas compararon las cirugías estéticas de las jóvenes. Incluso, Kareli Ruiz ha expresado su molestia en más de una ocasión. Durante la pasarela hubo un momento que se hizo viral a través de redes sociales, y es que la modelo de la famosa plataforma ONF jaló a Yeri Mua para besarla frente a todos los presentes, quienes enseguida comenzaron a gritar y aplaudir. A pesar de que el beso fue corto, después de un par de pasos lo volvieron a hacer. Anteriormente, Kareli confesó que le gustan tanto hombres como mujeres y que le entra todo. Yo sin problemas tengo una relación liberal, yo jalo para las relaciones abiertas. Dijo la regiomontana, cabe mencionar que la regiomontana se encuentra soltera. Sin embargo, la veracruzana mantiene una relación sentimental con Brian Villegas, el paponas. Algo que desató un sinfín de comentarios en redes sociales, pues lo consideran como una infidelidad y una falta de respeto. Kareli Ruiz debutó en la pasarela del diseñador Javier Hernández, especialista en vestidos para novias y quinceañeras. Pero no todo fue color de rosa, ya que desafortunadamente, el vestido negro con pedrería que portaba se enredó, provocando que tropezara sobre el escenario. Para su buena suerte, no pasó a más y pudo seguir modelando sin caer al suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx